y sigamos aquí amigos no te lo puedes perder ya viene y así es amigos y en contacto en vivo pero ya viene y en contacto en vivo que vas a ver contacto en vivo no te lo pierdas ya lo vas a ver está muy pronto por llegar contacto vivo